Pero, pero, pero que, pero, no, esto no es posible, wey, no puede ser posible, que está pasando aquí, wey, por qué, por qué mi casa está ¿Por qué el lago de lava? No, no, no tiene lava, o sea, ¿qué, qué? No se tiene lava, tiene, tiene, tiene la vita, tiene la vita, pero es muy, es muy, es poquita Espera, destruyó mi casa, wey, o sea, aquel tema es que destruyó No me lo puedo creer, chicos Esto no se ha actuado, ¿ok? Esto no, esto no se ha actuado Televisa, por favor, contártame, por favor, contártame para un nuevo video de La Rosa de Guadalupe, por favor No, pero ya, o sea, me pregunto, en serio, ¿quién me habrá destruido lo que viene siendo mi casita? Porque, aquí hay cofres trampa que los voy a quitar porque, porque no sé si haya, no, pues no hay aquí nada abajo Wey, ¿qué pedo? O sea, mi casa, wey, o sea, ¿quién puso esos cofres de aquí? O sea, ¿qué, qué pitos, wey? O sea Por favor, comentenme, ¿qué, no sabes qué? Ahorita voy a investigar quién fue, cabrón, o sea, me lo voy a violar, wey Le voy a meter una putiza, cabrón, hijo de su pinche madre, ¿quién vergas fue, wey? O sea, no, 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 no No, 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 a ver, o sea, me pregunto en serio, o sea, ¿quién, quién? ¿Qué? ¿Quién fue? O sea, por favor, o sea, ¿qué está pasando con mi casa? Y por qué no, 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 no capto Porque aquí también hay un hueso, o sea, por qué, por qué hay un hueso En mi casa, o sea, alguien murió aquí Y por qué tengo el salto automático, o sea, miren O sea, vieron eso, vieron eso, o sea, o sea O sea, yo, mira, mira, ojo, eh Mira, a ver, aplaudo y luego como Y luego como camino, pendejo, a ver Vamos a hacer así, mira, mira, con un dedo hago así Y con el otro camino, ¿vieron, vieron, vieron, vieron? What the fuck? Porque esto de aquí Está activado, muy bien, y, y, no Oye, 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 me están Me están tocando mi legión No No puede, no, 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 no O sea, me, me petan mi casa, güey Luego, 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 luego hay una pinche Pinche casa pene, o sea, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, no, 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 o sea, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿qué es esto, güey? No manches No, 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 no ¿Esto de quién es? Exijo saber De quién es esta casa nepe, o sea ¿Esto es una casa nepe? Güey, esta casa está Más chingona que la que yo he hecho, güey, o sea Va a ser un nepe gigante, no, 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 tío No, hola, hola, hola Que perseguieron creper y eso No veo nada aquí, o sea, no veo nada, no veo nada Oh, Dios mío, tengo miedo Ahí se ve como una tipo luz, pero no sé qué pedo Hola, buenas, buenas tardes Por aquí hay cofres, ¿eh? Por aquí hay cofres Pero están... Perdón, amigos, es que tengo un poco de resfriado No es cierto, no es cierto, no, esto aquí lo dejamos Porque si no, luego me meto en problemas Que no quiero meterme, así que ahí se ven diamantes Yo los dejo ahí Me ven tentadores, pero pues al chile no, carnal O sea, yo no le adentro eso, carnal Ay, pero qué bonito día, chavales De... de Sorbolan Oigan, ya dejaron su like, por cierto Y te suscribiste si eres nuevo en este canal ¿Ya? ¿Ya o no? Porque hay un botoncito allá abajo que dice Suscribirse y dejar su like No, o sea, le puedes dar click Y ya, es fácil O sea, nomás te cuesta un click Bueno, son dos porque tienes que suscribirte y dejar tu like Ah, no, no, son tres Porque aparte tienes que activar la campanita, amigo mío Y dirás ¿Para qué es eso, Roger? ¿Para qué? Pues... Oh, Dagar Pues según yo esto es para que... Para lo que viene siendo... Que te notifique de mis vídeos ¿What? ¿Esto qué es, güey? Es un... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Oh, bueno Se me hace que hay bloques invisibles por ahí, amigos míos Se me hace, güey O sea, yo digo ¿What, Vegetta? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Cómo? A ver ¿Qué deporte me gusta más? Ah, esto va... Ah, ah, perdón Perdón, perdón Esto no iba así, amigos míos Perdón ¿Qué sad, güey? Mi casita está destruida Dagar, ok, ok, ok Es aquí Prueba de Dagar Vamos a hacerla, ¿ok? Vamos a hacerla porque... Porque dice ¿Qué día es mi cumpleaños? Pues esta, ¿no? Ok, muy bien ¿Cuál es mi favorita? Pizza, hamburguesa, ambas Ah... La pizza... Me cago en todo ¿Qué? No No, no, no Se buggeó para que cuando yo aparezca ahí me muera Dagar Dagar, 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 amigo mío Me voy a cagar en tú ¿Ahora para dónde queda la casa de Dagar? No, mames, güey No, no, no Ahora como agarro mis cosas sin que me mate esa pendejada, güey No, tío, no No, no, no ¿Dónde queda mi casa, güey? ¿Queda por aquí? Sí, por aquí, por aquí Mira, en mi casa, hijo de... ¿Sabes qué? Ahorita voy a ver quién me destruyó la casa, güey Y vamos a reaccionar a cómo me la petaron Porque estoy guatafaqueado O sea, estoy muy guatafaqueado Porque no sé No sé qué pasó, güey Aquí hay salseo, doctor García, eh Aquí hay salseo Y me las va a pagar el que me la haya petado, cabrón Me las va a pagar Recuerden lo que he dicho, chavales, eh Me la van a pagar a la verga A ver, pruebecita de Dagar, hija de tu pinche madre Mis cosas, cabrón Mis cosas O sea, perdí mis cosas por la culpa de este, güey No, 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 no Eso no se permite aquí en mi barrio, amigo mío No se permite en mi barrio Browstone Brow... Mira, mira, tu prueba, Dagar Mira, tu prueba, Dagar A la verga, pendejo A la verga Porque tengo, bueno, ¿sabes qué? Da igual Supongo que ambas, ¿no? O sea, digo Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué empecé en YouTube? ¿Esto qué es? Esto, esto es lo correcto No sé No puedo entrar, a ver ¿Qué pedo? ¡Ey! ¿Y si? ¿Se puede romper? No, no, la verdad ¡No! Pues, ¿sabes qué? Yo voy a pasar por mis huevos, cabrón O sea, let, o sea, güey Le atiné, puto Le atiné, güey Me la pelas, güey Checa a su madre tu prueba Pinche Dagar, puto, güey Por tu culpa morí, güey Bueno, amigos míos Es hora de la, de la ¿Por qué no puedo pasar aquí? Amigos míos Es hora de la investigación Investigativa De quién petó mi casa Y le haré una videocritica En blanco y negro, men ¿Por qué esta zona Era mía? Y no sé Por alguna razón Yo la dejé así Y se me hizo raro Que no me la quemaran, güey Porque las gasas de madera O sea, pues se la suelen quemar Y aquí No No, no Yo, yo aquí tenía cosas, men Yo, yo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Mira Vamos a abrir Google, güey Bueno, Google A ver a qué horas te abres No, ahí está Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Vamos a buscar ¿Quién petó La casa de Roger? Una Dos Tres A ver qué me salió Trolleando en Fortnite chafa De Survilán en Minecraft Vamos a entrar a ver Y mi petada Eh, eh, eh La estoy mirando La estoy mirando La estoy mirando Apio, apio Y tiene aquí un montón de cofres Así que No No No, no, no Api 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 Vale, vale, vale De momento yo lo estoy luteando Vale No, no Estoy luteando No, 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 no Oyeron eso? Suena una dinamita, güey Vale, vale Es que hay algunos Que tienen trampa, tío ¿Cómo que algunos Tienen mucho trampa? Bueno Bueno Yo Yo, 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 yo Yo me quería vengar Pero Pero Al ver que Api Fue el que me la petó ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ay, muere carnal Yo, yo, yo Coméntanme ¿Qué quieren que haga mi casa? Porque supongo que alguien ya Más hizo una casa pene Que está por allá Así que no sé Coméntanme ¿Qué quieren que haga de próxima casa? Y en el próximo capítulo La tendré media hecha ¿Ok? Así que amigos Dejen su like Suscríbete Si te hagan el canal Sobre todo Coméntame ¿Qué quieres que haga mi casa? ¿Por qué? Porque esta casa Me la petó al pinche puto Así que nada Chicos, saluditos Para Tortuca Para Richard Con R de Ri Bueno, para Trap Hero Para Sofía Para Michael Para Sábado Para Mr. Martín Para Caso Droid Para Matu Fire Para Corluz Nice Boy Para Kaltum Para Lalito Para la pendeja de Yulix Para Razo Para, digo Para Renzo Pendejo Para Rocco 7u7 Para una persona desconocida Para Nao Para Yanara Para Leisa Para Kevin Pérez Para José Spidey Para Good Tryhard Para Nao Para Alejandro Y para una simple Ataco Así que nada chicos Dejen su hermoso Like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Comperuli Bye bye Chau 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 ¡Gracias!